Pues, ¿qué le digo? Que si él no lo quiere tener, porque me pareció feo que me diera esa opción, ¿no? Porque decidir entre él y el niño, ¿no? No podía aceptarlo. Le dije que no había ningún problema, que si yo tenía que sacarlo adelante, que lo haría yo sola, que no... Pero tú no entendías también su postura, con la edad que tenía, siendo ya padre, con la vida familiar que arrastra a Bertín. Y aparte que yo entiendo que una pareja, un matrimonio incluso, se planifica el tener un hijo. Y se habla entre las dos personas. Oye, pues sí, ha llegado el momento. Pues no. Quiero decir, nunca te pones tampoco en el sitio de Bertín de entender que él no quería ser padre ya a esa edad. Pues yo le entiendo que no quiera ser padre y que no tenga que planificar a los 70 años una paternidad. Obviamente que le entiendo, pero te tienes que hacer responsable de tus actos. No, si él se va a hacer, obvio.